En este vídeo vamos a ver la ubicación donde se guardan los documentos que hemos guardado en nuestra pizarra o en nuestro software de escritura. Bien, he preparado este documento simple para guardarlo y ver donde se guarda. Bien, si lo guardamos desde aquí, por ejemplo, desde el botón de guardar, nos daría la opción de seleccionar las dos páginas que yo tenía. Lo vamos a ver, hay dos páginas, una en la que pongo ubicación de los elementos guardados y he creado una segunda página en la que simplemente pone segunda página. Recordad que desde aquí accedemos a una u otra página y si clicásemos en el centro, veríamos las distintas páginas que tenemos. Volvemos a aplicar en el centro y vamos a cada una de ellas. Bien, desde este botón de guardar podemos guardar el documento que hemos creado y nos permite guardarlo bien como dos imágenes, cada una de las páginas serían como imágenes independientes, entonces las guardaría como imágenes o nos permite guardarlo todo como un PDF. También podríamos guardar solo una de ellas. Bien, yo lo voy a confirmar. Bien, y me dice que las páginas se han guardado en el almacenamiento interno. Bien, ahora veremos desde dónde podemos acceder a esas páginas que hemos guardado. Como veis, lo que se guarda son o imágenes o PDF. No podemos guardar el software como tal para volver a utilizarlo. Bien, si yo me salgo, voy a la página de inicio por ejemplo, vamos a ver desde dónde accedemos a esa ubicación. Bien, todas las ubicaciones que se guardan en la pantalla en el monitor interactivo, accedemos a ellas desde este icono que es el File Explorer. Bien, clicamos en él y aquí podríamos acceder a diferentes documentos. Como podéis ver, podríamos acceder a lo que hay en el sistema operativo Android, a los vídeos que hayamos descargado, a descargas en general, que hayamos hecho a través del navegador del propio documento. Algo importante, podemos acceder a las imágenes que tengamos en el monitor y que hayamos guardado en el monitor y dentro de ellas a las capturas de pantalla. Que, como vimos en un vídeo anterior, hicimos una captura de pantalla, bien, pues accederíamos a esas capturas de pantalla desde esta carpeta de imágenes. Por la barra de navegación podemos volver a los sitios donde estábamos y el sitio donde guarda los documentos que hayamos creado en el software de escritura, el EZ, sería esta carpeta de aquí. Bien, la abrimos, guarda por fechas, entonces tendríamos que saber en qué fecha lo hicimos, en este caso este documento lo he hecho hoy, y podríamos abrir el documento desde aquí. Nos dice, a ver con qué aplicación queremos abrirlo, en este caso lo lógico sería con esa, si no tenemos otro lector de PDF, nos hace aceptar unas condiciones, y desde aquí puedo ver el PDF de lo que yo haya guardado. Como tiene dos páginas, iría a cada una de ellas. Bien, si vuelvo atrás podría ir a la segunda página. ¿Vale? Bien, pues esto es un poco lo que queríamos comentar en este vídeo, es decir, dónde se ubican los documentos que guardamos, tanto las capturas de pantalla como los documentos que guardamos con el software de escritura propio del monitor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!